La misión de observación electoral para Guatemala de la Organización de los Estados Americanos OEA, encabezada por Juan Pablo Corlazoli, felicitó a los votantes y al Tribunal Supremo Electoral por la jornada de votaciones celebrada ayer con un aumento en la participación. La delegación destaca el trabajo responsable de todas las personas que hicieron posibles unos comicios exitosos con sus aportes activos y entusiastas. Según información brindada por autoridades de los observadores, 76 expertos fueron desplegados en los 22 departamentos, quienes tuvieron presencia en 560 centros de votación. Para DCATV informó Jarvin Yelmo.